...muy querida y que justo este fin de semana se le va a echar mucho de menos porque ella estaría participando, colaborando, ayudando y sería un miembro bastante fuerte en este momento. Pues que acudir a la marcha sea también un pequeño homenaje hacia ella, ¿no? Hacia María Fernanda Gayud. Vamos a hablar de esa marcha que es el domingo 27. A ver, ¿quién me cuenta lo que va a pasar este domingo? Bueno, pues ya se trata de la cuarta carrera y marcha solidaria a beneficio de la Fundación Juntos Mejor. Es decir, que la gente puede participar, lo organizan los dos colegios, tanto San Isidro como San Agustín. Y ya os digo, está la modalidad de carrera, son cinco kilómetros, que por cierto, trabajamos en colaboración con el Club Tragamillas y hasta esta misma noche a las 10 todavía hay plazo para inscribirse a la carrera. La marcha te puedes inscribir allí mismo el domingo, empezará a las 10 y media y partirá de la Glorieta. Y bueno, como decíamos, está a beneficio de la Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo, que es la fundación que tiene la Congregación de Jesús María, una fundación sin ánimo de lucro y que precisamente trabaja para la educación, para el desarrollo. Bueno, se ha creado toda una red de solidaridad y bueno, es la preferencia por los más pobres, por los desfavorecidos. Y bueno, es un poco el espíritu de Claudina, de la fundadora de la congregación y que se ha ido ampliando y fortaleciendo a lo largo del tiempo. Una fundación, Antonio, que he leído que nace de la experiencia de más de 150 años en países de misión, ayudando a los demás, que está extendida por todo el mundo prácticamente. Sí, sí, está presente en los cinco continentes. De hecho, la congregación celebra el Bicentenario en el curso 17-18, o sea que son ya 200 años. Y enseguida que nació, nació el León, pero fue muy pronto cuando pasaron a la India, o sea que han tenido una vocación por estar presentes en todos los lugares. Y me ha gustado mucho la introducción que has hecho, Alfonso, porque es verdad que esto muestra la sintonía que hay en Jesús María, ¿no? Somos dos colegios en Orihuela, cada uno tiene sus propias características, pero es verdad que todos tenemos un estilo común y que es común a una institución, que ya te digo, tiene 200 años y que en España pues somos más de 24 centros. Y creo que nuestra presencia aquí también es símbolo de la buena sintonía que existe entre los dos centros. Por supuesto, compartir esos valores 200 años, por lo tanto el curso que viene va a ser muy especial también. Sí, sí, sí. Bicentenarios. El Bicentenario se cumplirá, sí, sí. ¿Qué efemeridez se cumplió hace poquito en la de Jesús María de San Agustín? ¿Cumplisteis una efemeridez? El 125, pero no tan poquito porque ya vamos casi para el 130, es decir, hace tres años. Eso fue la presencia de la congregación aquí en Orihuela. En Orihuela. ¿Cómo pasa el tiempo? Te he dicho hace poquito, pero sí, sí, hace ya tres años. Bueno, si quieres yo aprovecho y te digo que nosotros estamos, este año cumplimos el cincuentenario del colegio en San Isidro. Los cincuenta años. Los cincuenta años de Jesús María en San Isidro también. Cifras redondas, ¿eh? Exactamente. Cifras redondas. Muy bien, son dos colegios, como ha dicho Antonio Carlos, cada uno con sus características, que son una referencia educativa aquí en este municipio de Orihuela. Vamos a hablar, si queréis, de esos proyectos concretos. De la marcha yo creo que ya está más o menos todo dicho. Si vais de la mano del Club Tragamillas, eso es que va a ser un éxito de organización, porque ellos son expertos en hacer este tipo de eventos. La verdad es que tienen una labor siempre muy positiva y, desde luego, fundamental para que, efectivamente, tenga éxito la marcha. El domingo, 27 de noviembre, vamos a recordar los datos más importantes. A las diez y media. Diez y media. En la Glorieta, cinco kilómetros. Ajá. Es salida y llegada en la propia Glorieta y luego, pues, se puede, al mismo tiempo, hacer la marcha, los que corren por un lado. El precio son siete euros para la carrera, tres euros para la marcha. Como ves, precios también muy populares para favorecer que todas las familias que quieran, porque es un evento familiar, pues puedan participar. ¿Hay trofeo para todas las categorías también? Y a partir de doce años en adelante, pues, hay trofeos. Y luego, si quieres, un apunte también pequeño es que, dentro de los proyectos que tiene la Fundación, pues, los colegios nos comprometemos con algunos. San Agustín está comprometido con un proyecto en Bolivia y San Isidro, pues, con un proyecto de promoción de la mujer en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Fenomenal, fenomenal, porque la gente tiene que saber que todo ese dinero que se recaude en la marcha va a ir a unos fines. Que son solidarios y que necesitan esa ayuda. Bueno, vamos a hablar ya de otros proyectos que tenéis en los colegios, porque no paráis, ¿eh? No paráis, por ejemplo. Vamos a empezar con el Colegio Jesús María de San Isidro, Antonio Carlos. La música es también parte fundamental de vuestro proyecto educativo. Exactamente. Tenemos distintos proyectos. Uno de ellos es la banda del cole, que quizás es el más original, porque es un proyecto mediante el cual todos los alumnos de primaria están aprendiendo a tocar un instrumento propio de una banda musical. Lo hacemos en colaboración con ACAMDO, la asociación que dirige Norigüel Alfonso. De hecho, mira la casualidad, el domingo, como esta semana se celebra Santa Cecilia, la asociación organiza un pasacalles y luego el segundo encuentro de músicos en el Teatro Circo. Y, bueno, pues en colaboración van a estar animando un rato en la Glorieta, porque participan también alumnos del colegio y luego ellos tendrán ya el pasacalles y el acto en el Teatro Circo. O sea que un domingo totalmente ludico. Hoy, por ser el Día del Maestro, pues tenemos también en el patio, bueno, el día 27, nosotros seguimos celebrando San José de Calasán como patrón de los maestros. Y en el colegio, pues va a haber varias actuaciones musicales, con coro, con la orquesta que va a tocar. En fin, creemos que la música puede ayudar mucho al desarrollo personal de nuestro alumnado. Eso te iba a decir. Los que sabéis de esto, de la educación, decís que tocar un instrumento va más allá del hecho de ¡Uy, qué bien queda tocar un instrumento! Sino que para el desarrollo educativo de un niño cognitivo es fundamental, ¿no? Por supuesto, sí. Ahora que habrás oído, ¿no?, que está tan en boga lo de las inteligencias múltiples, pues es verdad que la inteligencia musical creemos que puede ayudar mucho, y más en un colegio, pues con alumnos de necesidades puede ser muy positivo para ayudar a la motivación y al aprendizaje de esos alumnos. Y, Mari Carmen, cuéntame también vuestro colegio que sigue desarrollando proyectos tecnológicos, lingüísticos. A ver, en San Agustín, ¿qué es lo que...? Sí, bueno, yo, igual que decía Antonio Carlos, siempre hay muchísima vida en nuestros colegios, y también, como siempre comentamos, ¿no?, la educación va avanzando con los tiempos modernos, y esto pasa también por una constante formación y renovación metodológica del profesorado. Y eso ha dado lugar desde que hace varios años ya, pues se trabaja de otra manera, se trabaja por proyectos o, por ejemplo, la introducción de la robótica en quinto y sexto de primaria, de las impresoras 3D en secundaria. Tenemos una, hemos adquirido para el centro una impresora 3D, tanto en primaria como otra en secundaria. En el caso de secundaria, pues trabajan conjuntamente las asignaturas de informática y tecnología, y los chiquillos, pues hacen verdaderas maravillas. O luego, en el campo de los idiomas, igualmente, sabes que cada vez se potencia más, los padres demandan más que haya auxiliares de conversación nativos en las aulas. Este año, por ejemplo, ya hemos conseguido tener auxiliares de conversación, tanto en todos los cursos de primaria como en secundaria, también nativos. Y, bueno, muchísimas otras cosas. Tenemos el ajedrez, tenemos el huerto escolar, tenemos en San Agustín también la fuerza educativa de los ciclos formativos de grado medio, de sanidad, técnico en farmacia y parafarmacia, y en cuidados auxiliares, de enfermería. De manera que hay muchísima vida, muchísima riqueza, y, bueno, pues no paramos, ¿verdad, Antonio Carlos? Es que pertenecemos a una institución cuyo carisma, precisamente, es educativo. Han estado siempre muy preocupados por empujarnos a esa formación, a ese estar al día en todo lo que se mueve en el terreno de la educación. Y entonces, pues creo que es verdad que eso nos motiva y nos obliga que desde los dos colegios, pues tengamos que estar atentos a esa innovación que se está produciendo, a esta revolución casi que está habiendo en el sector educativo, y que no podemos estar a la cola de eso, sino que tenemos que estar, procuran que estemos desde luego en vanguardia. Y lo más importante, que ese trabajo que hacéis, al final, se nota en el resultado, ¿eh?, con los niños. Efectivamente. Ellos también están más motivados, aprenden de otra manera, se ilusionan más, se implica a las familias en el trabajo por proyectos, y, bueno, digamos que es un cambio bastante revolucionario. Yo sí que querría también destacar la nota que también define a los colegios de Jesús María, y es lo de una escuela para todos, una escuela inclusiva. Tenemos muchísimos alumnos con necesidades educativas especiales, y que, bueno, que la filosofía del centro está atenderle, respetar ese ritmo de aprendizaje, y, bueno, que todo el mundo se sienta incluido y valorado. Yo quisiera también destacar y reconocer el trabajo de la Asociación de Padres del Colegio de San Agustín, porque son muy luchadores. Ellos han conseguido, por ejemplo, para este curso, obtener financiación de una entidad privada, de la Caixa, lo voy a decir porque ya que nos lo están financiando, y tenemos una jornada media, no a tiempo parcial, pero para atender precisamente a niños con todo este tipo de circunstancias, autismos y demás. Es decir, que el colegio lucha para que estos niños estén integrados y que sea, pues efectivamente, una escuela para todos. Yo creo que eso es característica común a todo Jesús María, que la llevamos a la práctica, y esa escuela para todos, desde luego, para todo tipo de alumnado, sin ningún tipo de discriminación, absolutamente ninguno. De hecho, pues como anécdota, ¿no?, la presencia de alumnado de religión musulmana en nuestros colegios, porque de verdad que son colegios abiertos. Y eso también hace que las familias sean muy cercanas, que tengan puertas abiertas, que tengan actividades. En nuestro colegio, por lo que decía Mari Carmen, la Asociación de Padres Igual está totalmente abierta, pues se están ofreciendo talleres de costura, talleres del bienestar que tiene una profesora, talleres de zumba para las familias. Es decir, procuramos, porque creemos que eso es fundamental, que las familias puedan estar en el colegio como en su casa, que lo sientan suyo, porque creemos que eso ayuda a que los hijos se sientan exactamente así en casa. Seguiríais hablando horas y horas, ¿eh?, de vuestros colegios, de vuestro proyecto, porque se os nota, se os nota la pasión con la que habláis. Y eso se, como también decía anteriormente con Mari Carmen, eso también se nota luego en los alumnos. Un verdadero placer haberos tenido aquí un ratito a Antonio Carlos Molina, director del Colegio Jesús María de San Isidro, Mari Carmen Simón, directora del Colegio Jesús María de San Agustín. Insisto, un placer teneros a los dos juntos. Por separado también lo es, pero juntos el doble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y todo el mundo a participar en esa cuarta marcha y carreras solidarias del próximo domingo. Gracias. Cerramos el espacio del portavoz, noticias, y seguimos con el magazín. Cuando hiciste tu primer puzzle, sentiste que estabas preparado para asumir retos. Cuando por fin aprobaste aquella asignatura que se te resistía, te diste cuenta de que nada era imposible. Cuando creaste tu hogar y tu familia, te sentiste el más...